¿Qué problema es ahora, chicos? ¿Cómo andamos? Bien, bien. ¿Qué va a cubrir hoy? Bueno, vamos a cubrir el tratamiento de comisión en libertad de expresión de la ley de telecomunicaciones, que es una reforma a la ley de 1972. Van a estar presentes funcionarios por el ejecutivo. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, va a estar seguramente Julio De Vido y probablemente esté también el secretario de comunicación de la Nación. Y vamos a estar parados todo ese tiempo. Vamos a estar parados todo ese tiempo. Seguramente vamos a hacer lo que siempre pasó en este último tiempo, es decir, la oposición va a cuestionar este proyecto de ley porque dice que le da mucho poder a las telefónicas. Habilita esta iniciativa, la posibilidad de las redes, una apertura de las redes para que utilicen medios tercerizados. Y seguramente va a haber una resistencia a los dichos de los funcionarios por ejecutivo. Isabela, ¿te gusta cubrir parlamentario? ¿Te gusta? Me gusta cubrir parlamentario porque es una formación para cualquier periodista. Vos tenés que pensar que acá la mayoría de los legisladores que vienen tienen distintas profesiones, te enriquecen a ingenieros, arquitectos, abogados. No solamente son los abogados los que hacen política, los ingenieros, agrónomos. Hay un innumerable número de comisiones donde vos tenés agricultura, tenés salud, tenés asuntos constitucionales, donde pasan las leyes más importantes, los presupuestos que rige la ley de la Nación, la general ley de leyes. Indudablemente es una formación muy rica para el periodista, es un intercambio, el intercambio es el protagonismo entre los legisladores. Generalmente uno trabaja con 30 o 40 legisladores, pero se adentra siempre en los legisladores de interior que son los problemas de la Argentina profunda, la que no miramos, la que aparece solamente en la televisión cuando hay un caso, digamos, trágico. Entonces, la mayoría de los legisladores tiene su aporte para entregar, hace conocer el editorial de su provincia, trabaja para su provincia, más allá de que el Senado es, digamos, una Cámara más federal, pero los diputados también tienen su actividad y vienen a defender, digamos, los intereses de sus provincias también, más allá de la Nación. O sea, ahora hoy está saliendo el aire para la Radio de Buenos Aires, ¿no? Para la 1110, la M1110, Radio Ciudad de Buenos Aires, que tiene también la FM, la 13.7, que es la FM Tango. Pero cuando vine, ¿trabajabas para una agencia? ¿Trabajabas para Crónica y Televisión? Sí, mi historial, yo trabajé para diarios extranjeros, provengo de los medios escritos, trabajé para diarios extranjeros como Almonizar y Gerard, me formé en la agencia de Noticias Terán durante 14 años, trabajé paralelamente en el Congreso para medios de interior como corresponsal, fue el auge de las corresponsalías, no estaba el boom de Internet, ni el boom de la red global, ¿no? Las redes sociales. Claro que se conocen casi al mismo tiempo. Antes trabajar en una agencia de noticias era un privilegio porque tenías la información del mundo, si querías, no solamente la nacional latinoamericana, sino también de Europa y Estados Unidos. Hoy por hoy vos te metés en los portales de información y tienen prácticamente todo. Es muy parecido, muy similar, la noticia es muy dinámica, es al instante y se trabaja de distintas maneras. El agenciero trabaja para el impacto, alimenta a las radios y a las redacciones. La radio es la que te informa casi inmediatamente. Hay un viejo adagio que dice que si vos querés saber algo, te enterás por la radio, si lo querés ver, es a través de la televisión, y si querés saber realmente qué pasó, tenés que leer el diario. Esa es una, digamos, una norma periodística que sigue vigente hasta el día de hoy, más allá de la velocidad de la información y por el canal que sea, ¿no? Bueno, gracias por erros de entrevistita. Así que, lo que decía además, que como periodista parlamentario pasamos más de 4 o 5 horas parados, ¿no? Por supuesto, sí. Y hay que abancarse. Claro, porque vos tenés actividad, aquel que cubre las dos cámaras, porque hay periodistas que cubren dos cámaras, tanto diputados como senados, tienes que andar corriendo porque a veces las actividades se superponen. Tenemos mucha actividad de comisiones, hay que cruzar permanentemente, y correr a veces a los legisladores para poder tener las notas. No todo el mundo habla, es difícil, a veces es importante tener la información reservada, la de LOF y también la pública, la que tenemos todos. Entonces, la mayoría de los periodistas trabajan para eso, ¿no? En busca de la información.